Muy buenas chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Creo bienvenidos a la serie de Terraria con Calamity Mod y unos cuantos mods más también para facilitarnos un poco la vida y para mejorar la experiencia. Bien, este es el episodio número 4. En el anterior reventamos la cara al boss, digamos al primer boss del Calamity, ¿vale? Al primero de todos. Le partimos la cara y conseguimos esta especie de lanza que está tan rotísima. Y no solo eso, sino que lo farmeamos tantas veces que mirad, ¿os acordáis que había gastado 80 de oro en comida sin darme cuenta? Bueno, pues ya tenemos un platino, 4,58 de plata y 21 de cobre. Es decir, ya volvemos a estar otra vez llenos de dinerito. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo primero, antes de nada, que quiero hacer hoy es hacerme la armadura de sulfuro. ¿Por qué? De sulfuro, no, perdón, de wolframio. Porque hemos, o sea, tenemos fragmentos de sobra y quiero probarla. Si es mejor que la de Victith, que creo que no, la dejo. Si no es mejor, pues simplemente la llevamos equipada un tiempo, la probamos, ¿sabéis? Por enseñar todo el contenido que tiene el juego. Entonces, simplemente, de hecho creo que lo puedo llegar a hacer desde aquí fuera. Que es básicamente poner así, con la W y aparece. Fijaos, lo que quiero hacer son... Ah, espera, ni siquiera tengo que hacer los ladrillos. Simplemente con los fragmentos que me da y un Energy Core que tengo 8, vale. Bien, este es Rogue Damage, vale. Porque esta es una armadura... A ver, que sepáis que hay tipos de armaduras. Hay algunas armaduras que son, digamos, sin especialización. Es decir, tanto la pechera como los pantalones afectan a todas las clases. Y es la cabeza, el casco, el que determina qué tipo de daño hace. Si te pones un casco es de Rogue, si te pones otro es de Rango, si te pones otro es Mago, etc. Entonces me voy a hacer de momento el de Rogue, vale. Entonces, voy a crear esto por aquí. Esto es la cabeza. Pantalones por allá. Y también la pechera. Bien. Ya tenemos el Set, pero además... El Hammer no, pero el H-35 no es tan bueno, en verdad. Y el Pico-35 no es mejor que el que yo tengo, que es el Pico de Hueso, que me soltó por ahí un enemigo. Así que nada. Y por otro lado, ¿qué más tenemos? Un bastón, un arco y una espada. Nada más tenemos. Y una caña. Hombre, la caña podría estar bien, pero creo que puedo hacer una caña con... Creo que puedo hacer una caña con lingotes de Big Tid. A ver, vamos a crear lingotes de Big Tid que tengo para crear... Tengo para crear... Madre mía. O sea, tengo para hacerme los sets que quiera, ¿eh? Mirad todo. De la cantidad de farmeo que me llevo, ¿eh? De hecho, quiero comprobarlo un momento, gente. Vamos a mirar aquí Big Tid. Todo lo que se puede hacer con Big Tid es esto de aquí, ¿vale? Otro set que es de invocador, pero para eso ya necesitamos encontrar un bioma distinto. Un pico que te da 60. Casi que me voy a llevar el pico, porque es mejor. Son 10, pero es mejor. El hacha te da 65. En comparación de los 55, ¿vale? De locos. Te da... También podemos hacer ítems de mago. Ítems de... Uf, una espada que hace 100 de daño, ¿eh? Una daga. El ítem este de robo que ya tengo. Una spear que también se... Fijaos, esta de aquí cuenta como cuerpo a cuerpo. Pero yo creo que se podría llegar a convertir en una de Rogue, ¿eh? Y luego, además, si no me equivoco, Shield of the Ocean. Esto lo necesitamos. Esto lo necesitamos crear ya. Lo que no sé es ahora si me habrá quedado coral suficiente. Vamos a ver. Tengo que mirarlo, gente. Necesito crearme este Shield. Y necesito crearme alguna cosilla más también. Necesito crearme... Esto de aquí podría probar hacerlo. Que es básicamente Storm Search. Que esto tiene pinta de ser para distancia. Y cuando juguemos la clase de distancia nos va a venir muy bien. Vale, pues necesito hacer estos dos, ¿eh? Vale, Shield of the Ocean. Que lo puedo crear ya. Como este señor mío. Ahora miraremos para qué. Y también Storm Search. ¿No lo puedo crear? ¿En serio? ¿Qué me hace falta para ello? Me hace falta... Barras de Aerelyte. Que esto se hace en el próximo... El Aerelyte se hace cuando ya entramos en uno de los biomas que todavía no hemos conocido. Y no quiero spoilaros, ¿vale? Así que no os preocupéis. Eso ya lo haremos más adelante. Pero sí, de momento... Esto me interesa hacerlo muchísimo, muy fuerte. Y me interesa hacer también el pico. Y hacer el hacha también, yo creo, ¿no? Ya que estamos aquí. Y con esto más o menos lo tengo todo. De hecho, creo que el pico, como no lo he recogido, creo que está aquí ahora mismo. Efectivamente, aquí está. Y vamos a guardar este y este, ¿vale? Fijaos, aquí está nuestro pico. Que te pega un picazo en la cara. Que aprovecha hasta el sonido. Ven aquí, hombre. ¿Estás atacando a mi pequeño poblado? ¿Eres tonto? Vea, para. Vale, entonces. Lo primero, quiero comprobar lo de la armadura. A ver, dame un segundo. Me voy a meter aquí, que son menos pesados. Vale. Lo de la armadura. Bien. Fijaos. El aspecto de la armadura que llevo, el de Victix, es este. Bien. Vamos a ver. Pom, pom, pom. Tengo 14. En comparación con la de Victix, que tengo 19. ¿Vale? Y luego el daño. 3 de daño de rogue. Bonus de conjunto más 3 de defensa. 5 extra de defensa cuando estás por la mitad de la vida. No está mal. Te da stealth de rogue. ¿Y qué más te da? Más 3 de probabilidad de crítico. Y más 5 de velocidad de movimiento. No, es mejor la de Victix, eh. Es mejor la de Victix. Es mucho mejor la de Victix. Pero descarado, además, eh. Si queréis lo que puedo hacer, para que la podamos ver, es simplemente dejarme la equipada. Aunque yo realmente esté llevando la de Victix y así la veis. ¿Vale? Pero yo realmente no la tengo. Para que me entendáis. O sea, no es como... No se está aplicando sus estadísticas. Solo se están aplicando las estadísticas del... Del otro, ¿vale? Fuera de aquí, hombre. Vale. Otra cosa que quiero hacer. Esto. Tenemos que irnos al océano. En este episodio, ¿vale? Que es al final del mapa. Fijaos, este tío vende algo nuevo. Tenemos que irnos al océano, que es al final del mapa. La cosa es que nos vamos a tener que meter en el océano. De todas formas, o sea, no solo vale en el final del mapa. Si os fijáis aquí, ya habíamos encontrado parte de ese océano. ¿Vale? Por aquí tendríamos que venir. Que es la parte oculta del océano, por eso decirlo. Es como uno de los biomas de... Hay tres biomas de océano y uno de ellos es este. Es el primero que tienes que visitar. Vale. La cosa es que para moverte por ahí necesitas poder moverte bajo el agua. Poder tener respiración mejorada. Poder tener movimiento extra. Y la armadura de Víctid es buena porque te permite moverte bajo el agua. Pero es que además esto, el escudo del océano, lo que te da es... Vamos a ver. Dos de defensa. Es un material. Incrementa la defensa en cinco. Cuando estás sumergido en líquido. Incrementa la velocidad de movimiento y la regeneración cuando tienes la armadura de Víctid. Y te da más uno de probabilidad de crítico, loco. O sea, hola. Vale. I like it. Me gusta. Porque es que se ve además que esto es parte de otra cosa más tocha, ¿no? Esto es parte de Seal of the Ocean. Del Asgard. Del valor de Asgard. O del valor del Asgardiano. Que esto se hace con el escudo de cruz y mil cosas más. Y ya es un objeto de endgame que te da... Pues mira, inmunidad al fuego. Al knockback. A la mayoría de knockbacks. De debuffos. A las reducciones de daño causadas por las llamas de Brimstone. Más 10% de reducción de daño extra en líquidos. 20 de vida máxima. Y te garantiza una cosa llamada Holy Dash. Que se puede usar cuando atacas a los enemigos y es como una especie de dash. De movimiento hacia adelante. Vale, pues sí. O sea, de locos. Me lo quedo. Pero vamos. Volando. Volando, volando. Vale. Entonces, vamos a irnos hacia el mar. Porque creo que es lo que nos toca ahora. Bien. ¿Lo tenemos todo, Crow? Lo tenemos todo. Me falta dejar por aquí. Vamos a ver. Tendría que llevarme alguna barrita luminosa. Porque si vamos a estar en el... Voy a comprar barritas luminosas. Tampoco te pases. Yo creo que con llevar 100 o así, ¿vale? Vale. Con esto por aquí vamos volando. Vámonos, gente. Vámonos. ¡Hala! A disfrutar. Es de noche, pero no me importa. Tengo que ir desde aquí, ¿no? Vale, desde el árbol. Por cierto, una cosa que me gusta mucho es llevar la cámara un poquito, digamos, cerca de mi personaje para que lo veáis. Porque si la lleváis desde muy lejos, es que mirad. Es que si la lleváis desde muy lejos y estás en un dispositivo móvil, no vais a ver el personaje también. A mí me gusta mucho verlo así, tío. Vale. Tengo que llegar por esta parte de aquí, ¿no? Desde abajo. Buah, de locos, ¿eh? Tú, que me costaba antes matarte. Te pego dos de estos. O unos cuantos más, porque tú aguantas, ¿eh? Por lo que estoy viendo, perro. Mi invocación te está reventando la cara. Eh, vale. ¿Y por dónde vamos a entrar? Por aquí me estás comentando. Uy, esto lo quiero. Estas plantitas las quiero, gente. Baja. ¿Por qué no las tiras hacia abajo? Ah, es que tienen muchas hitbox, entonces chocan. Es un poco jodido meterlas por aquí, ¿eh? Ya sé que suena mal, ya lo sé. Nada más hagáis clips de eso, perros. Estas también están guays, pero a mí me molan más estas, la verdad. De hecho, ahora mismo... Estas hacen más daño. Ahora mismo. Porque tienen un mejor modificador. Vale, la parte hundida está por aquí. Aquí se encuentra un boss. Miniboss, creo que se llama. Creo que es un miniboss, ¿eh? Que es una especie de... Almeja gigante. Cuando lo derrotas aparece un NPC y si le haces una casa, que se la tendré que hacer hoy. Va a vivir a tu casa y se te vende también algunas cosillas guays relacionadas con ese bioma y demás. En ese bioma tendremos cosas nuevas. No he mirado mucho a la wiki, ¿eh? Pero porque de entrada quiero verlo yo todo y explorarlo todo. Pero fijaos, ahora por líquidos nos podemos mover súper rápido. Tenemos regeneración extra. No perdemos tanto oxígeno. Porque ese bioma es constante de agua. Cambia hasta el sonido, tío. Qué guay. Qué guay. Se pueden hacer paredes y se usa como bloque. Y ya está. Vale. Y esto de aquí. Navi Stone. A ver, un momento. Y también Prisma Shard. El Prisma Shard... ¡Ojo! Para hacer una pistola de agua. Que yo tengo esta escopeta. Para hacer prismas del océano. Que supongo que con los prismas del océano puedes hacer algo más. Para hacer... Un arma de invocador. Y esto de aquí, si no me equivoco, es decoración. Sí, esto de aquí es decoración. Y esto... ¡Ojo! Más decoración. Un set. Armas. ¡Ojo! La mejora del arma que tengo. Con Sea Prince y... Molusk Husk. Que no sé cómo se conseguirá el Molusk Husk. Pero me lo deberías de decir, ¿no? El Molusk Husk seguro te lo sueltan los enemigos. ¿Qué es esto, tío? No me ahogo bajo el agua con este set. Vale, todo esto lo necesito, ¿eh? Que conste. Tendría que haberme traído de estas de brillo, tío. Tiene como fauna submarina. ¡Qué cosa más rara! ¡Cómo mola, tío! Me encanta este bioma. Además se nota muchísimo que voy volando con este set. Tengo ganas de ver qué enemigos hay, tío. Y todos estos shards los voy a recoger, ¿eh? Puedo romperlo. Pero no sale nada. O sea, es básicamente que me estoy cargando la fauna por la carísima. Así que... Es como de decoración, simplemente. Sí, es decorativo. ¡Hola, perro! ¿Qué, te reviento la puta cara? Pues parece que sí. Anda, yo quiero ver qué hacen los enemigos, tío. Quiero ver. Te mandé a la puta. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Aguántase, eh! Pero, lo siento mucho. Te pongo hasta arriba, crack. ¡Que vengo fuerte, hombre! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Ha salido un boss. ¡Jang Clan! ¿What the fuck? ¿De dónde? Ese es el boss del que os hablaba. Que es una almeja gigante. Lo que no sé es dónde está. ¡Ah, está aquí! Vamos a ver si puedo ir a por ella, gente. Déjame alimentarme. He subido de nivel también. Espérate, te voy a partir la cara. Ahora voy a partir, no te rayes, boss. Te parto la cara, crack. No sé si puedo hacer un dash. ¿No puedo hacer un dash? No. Pensé que igual sí que podía. No, pensé que igual sí podía. ¡Ojo! ¿Y te puedo pegar así gratis? ¿O me vas a atacar? Bueno, esto es un poco la mierda, ¿eh? Esto es un poco la B, ¿eh, crack? ¡Ojo! Vaya hostia, me acaba de calzar. Su puta madre. Vale, cuando hace eso es que va a desaparecer. Y caerse te encima. Pero invocas muchas. Invocas unas cuantas, ¿eh? Te pasas. Te pasas un poco. Espérate un momento que acabe con estas mierdas. Es que si mato 7 e invocas 16, pues... Invoca muchísimas. Tengo que despejar esto primero, Jander. Vale. Fuera, 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 fuera. Madre mía, cómo se nota la armadura, ¿eh? Se nota muchísimo, tío. Mira, fuera. Uy, ahora me acaba de... Me la acaba de liar guay, ¿eh? Pero no te queda mucha vida, en verdad. ¡Ay! Vamos, muere, 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 muere. Va a teletransportarse una vez más. ¡Ole! Y ahí aparece nuestro compañero. ¡A mí, Dias! ¡Oh, let's go! Dice... ¿Por qué me preguntas si los hombres llevan a cuestas a los jóvenes? No llevan... Ah, vale. Esto es como una referencia a que, básicamente, los cabellitos de mar llevan en su tripa a los bebés. Cuando nacen y antes de que nazcan. Por eso te dice... No es normal en tu especie que los hombres sean los que llevan a los bebés, que los lleven dentro. No, no es normal. No es lo normal en la mía, hijo. Lo siento. Mira, y te venden mogollón de cosas. Snap clam. Esto es de rogue. Esto lo quiero. Dame esto, perro. Eh... Sand dólar. Otro de rogue también. ¡Ujo! Un cañón. Uno de mago. Cuerpo a cuerpo. Otro... Un tridente. Uno de invocador. Y te venden los medallones para enfrentarte al del desierto, ¿eh? ¡Ojo! Vale, y este va a venir a mi casa. Pero tengo que hacerle primero una... Tengo que hacerle primero una casa, gente. Que lo que voy a hacer, de hecho... ¿Sabéis qué va a ser? Lo que voy a hacer va a ser... Crearle una especie de concha en el pueblo de NPC Town. A ver qué más frases tienes, tío. Gracias por tu servicio, hijo mío. Pero temo... Que estoy lejos de mi casa. Ah, vale. Pero temo que ahora ya no tenga un hogar. Porque él vivía dentro de la concha. Hay rumores... De que... Algunos ores... O sí, de que algunos de los ores que hay en el juego... Están en las profundidades. Ah, no. Que están durmiendo, vale. Sí, que están durmiendo. Y que hasta que no derrotes a ciertos bosses... No se deshará el hechizo mágico que los mantiene... Como... Aprisionados, sí. O presos a estos materiales. ¿Has oído hablar de los Bridgestone Cracks? Hace tiempo o una vez fueron un gran pueblo. No muy diferente de nosotros mismos. De todas formas... Ellos tuvieron un destino bastante parecido. Sí, es como... Te aconsejo de que no vayas más abajo. A menos que estés buscando una muerte... Dolorosa. Ok. Oh, sí, el océano. Bueno, en este caso sería como las profundidades. El abismo. Dice... Esa trinchera o esa... Sí, esa trinchera o esa raja en el suelo... Está lleno de poderosas criaturas... Que podrían devorarte en un solo latido. Te recomendaría explorar primero... La dungeon. Eso es porque aquí justo... Más abajo hay... Las profundidades esas de las que te habla él. Y lo mejor que podrías hacer es... No visitarla a menos que sepas lo que haces. Vale, una cosita, gente. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto... Aquí. Para probarlas. Porque los dos son... 49 de daño. Y 28. No parece tener mucho daño, ¿no? A ver. Esto es como una especie de boomerang. Y esto básicamente creo que es que lanza unas conchas... Que atacan al enemigo... Y lo dejan... O sea, y le hacen daño por mordisco durante un tiempo. Como mola, tío. Me encanta. Ala, un miniboss menos, gente. Y esto me lo llevo también. A ver si puedo encontrar a alguien al que soltarle... Ojo, lo he matado de una, ¿en serio? ¿Veis? Se quedan ahí haciéndole daño. ¿No está mal? ¿No está mal? No está nada mal. Tienes unas conchas en las manos. Es un poco extraño, ¿ok? Pero vale, me sirve. Quiero hacerme todas las cosas de prisma, ¿eh? Y ver la armadura también. Ya de paso. Vale. Otra cosa, gente. Yo quería subirle el brillo al juego. Pero por lo que estoy viendo... No puedo subirle más. No puedo subirle más el brillo. Porque me habéis dicho lo de Crow. A veces se ve un poco oscuro. Ya, es que yo también lo veo oscuro. O sea, no es como que yo lo pueda cambiar, tío. O sea, si fuera por mí... Ya lo hubiera subido el brillo hace tiempo. Vamos a estar aquí de chillin un rato, ¿no? Explorando este bioma. ¿Cuánto oro me ha soltado? Bueno, gasté unas 5 y también me han sobrado 2. O sea, me debí de soltar unas 8 de oro. Esto de aquí es arena, ¿no? Del desierto, me parece. A ver cuánto pegas. ¡Ojo! En el agua está de locos, ¿eh? Claro, en el agua flota hasta arriba. Me encanta, tío. Este mod, o sea, llevaba tanto tiempo queriendo jugarlo. Pero es que aún así... Mirad que me he visto vídeos, que me he visto... No mucho para no spoilearme, pero sí batallas, gameplays, alguna cosilla por ahí. Y de locos, ¿eh? Por cierto, mi youtuber preferido en cuanto a Terraria de habla hispana es Mr. Carlos. Que me lo vais a preguntar seguro. O sea, me hace mucha gracia. Es súper bueno, tío. O sea, no solo es bueno jugando, sino que también tiene un humor muy parcial mío. ¿Qué? Estás comiendo que flipas, ¿eh? Y el disquito este te pone la cara como un puto pan. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ah, cómo mola! Lo que no sé es cuántos de estos voy a necesitar, la verdad. Y lo otro, la Navistone no. No sé cómo se llamaba lo que necesitaba, gente. Ah, mira, esto te aumenta los minions máximos en uno. Y esto Giant Pearl. ¡Ojo! Esto es una mascota de las de iluminación, me parece, gente. Me parece que sí. ¿Puede ser? Ah, no. Simplemente te da un aura de visión. Vale. Una... Emites luz alrededor. Los enemigos que entren dentro del aura se verán ralentizados. No funciona si hay un bosque este vivo. Y eso, te proporciona una ligera cantidad de luz. Vale. ¿Lo sustituiría por algo? Sí, por las botas, seguramente. Por lo menos para tener algo de luz, gente. Además, con este set tengo mucho más movimiento bajo el agua. No me hacen falta las botas para nada. Pues aquí estamos recogiendo prisma. Vale, lo que quiero ver es qué más necesito. Porque con esto hago Sea Prism. O sea, con esto simplemente hago Sea Prism. Y el Sea Prism te vale para hacer un set entero. Que básicamente es de daño plano. O sea, te aumenta el daño y ya está. Seas lo que seas. Pero creo que tiene como un debuff que es que reduce tu velocidad de movimiento si no estás en el agua, me parece que era. Y luego, aparte de eso, tienes un bastón, una daga, una especie de escudo, un arma melee, esto de aquí que es lo que quiero, tío. Molusk Husk. Dice que es lo que sueltan los moluscos. Pero a mí las... Ah, no me han soltado, que yo sepa, ¿no? Dice, básicamente lo que sobra de un molusco. O lo que permanece de un molusco. Entonces no sé muy bien cómo conseguirlas. No sé si es enfrentándote a la... Tengo que mirarlo, gente. Pero yo creo que es... O enfrentándote a las almejas y que alguna te lo suelte. O si no, no sé. Vale, me vais a permitir que baje un poquito el volumen. Voy a entrar por aquí, yo creo, ¿no? Comunico estas dos cuevas y paso por aquí. Pero no, no te sueltan lo del molusco, ¿eh? Y yo que pensaba que sí. Tampoco es que quiera afectar mucho al ambiente. Pero, joder, para ir un poquito más rápido por ahí. Estoy oyendo... ¿No oís como... Clac, clac, de vez en cuando. O será que eso solo puedo... Yo creo que eso solo puedo sacar de las... De las almejas, tío. Vaya, que sería lo lógico. De hecho, no sé si estoy consiguiendo suficientes shards. Solo tengo pocos, tío. Tengo... A ver. 103. Y con el arma no los puedo soltar, ¿no? Con ninguna de ellas. Pero sin embargo, si me agarro con el gancho, sí. ¡Ah! ¡Cómo mola! ¿Le dejas ahí eso puesto? ¡Ojo! ¿Dónde está la clame? Está por ahí. Tengo que ir a por ella, ¿eh? Voy a ir a por ella ahora. ¿Tú soltarás lo que yo creo que tienes que soltar o no? No, no lo suelta. Suelta Navistone. Que no sé si... Material Navistone. A ver. ¿Será para hacer esto? ¡Ay, amigo! Creo que sirve para hacer esto. ¿Puede ser que sirva para hacer esto? Objeto necesario. Junque de Mitril. Pues Mitril no tengo. Pero la Navistone no sé realmente para qué sirve. O sea, son partes de los... De las armas, por ejemplo. Sí, parte de las armas. No de todas, pero de algunas. Y luego tiene como, digamos, su propio set de muebles de este bioma. No he pillado el corazón ese que cabe ahí, ¿verdad? Vale, vámonos a por... Hola, buenas. Os parto en dos cracks, máquinas. Más tontas. Un poquito de esto para que te... Te muerda. Te mato con tu propio ítem. Pero es que este no me da... Sigilo, tío. No me da rabia. Cuidado que pega, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Que le acabo de liar, que flipas. Voy a morir. Y sabía que iba a morir. Es que sabía... ¿No veis que lo dije que la había liado? Porque sabía que iba a estar encerrado, tío. Y que no iba a poder pasar de ninguna forma. Me quedé totalmente encerrado, tío. Vale, volvemos ahí ahora, ¿eh? No os preocupéis. Pero antes quiero mirar lo de... Lo que os estaba comentando. Esto. Molon husk. A ver cómo se consigue. Voy a mirarlo en la wiki, gente. Vale, ya estoy de vuelta. Joder. Ha sido llegar y ya ha spawneado una. Aquí. Y ahí está nuestro amigo Gamidias. Voy a por ti, pedazo de... Almeja. Por no decir algo peor. ¿Ves que para enfrentarte a ella lo recomendable... Es pillarla en una zona... ¿Sabes? Que vayas a tener espacio. Porque si no... ¿Ves? Es que es... El caso es tener para dónde escapar. Y ya está. Luego subo hacia arriba... Y la voy reventando. Y sobre todo que no invoque mierda, ¿sabes? O si las invoca que estén lejos. Va a caerme encima, ¿verdad? Venga, caerme encima. Joder. La putada que no llego a ella. Justo aquí en el cantito. Eso es. Cuando se cierre recibe mucho menos daño. Pero cuando está abierta la vuelo, ¿eh? Me gustaría hacerle una casa tipo... Una especie de... De casa marítima. Algo así, tío. Como si fuera un trozo de arrecife o de coral. Te parto en dos, amiga. Ya lo siento por ti. Atrás me mataste porque me posiciona de mal. Pero esta te he partido la cara. Pero lo más grande. Me ha soltado lo que necesito. Me ha soltado en Navistone. Pero no las cosas que necesito de... De la mierda esta, tío. Lo que pasa es que al ser mini-boss... Sí que tiene vida. Pero no se le considera como... O sea, no te suelta bolsa. Que es la cosa, ¿sabes? Pero estos... Navistone. Me siguen soltando a Navistone. Me tienen que soltar los otros, gente. Etún, Amibias. ¿Cómo te llamas? Amibias. Uy, ¿me he dejado aquí oro? ¿O ha sido Amibias el que le ha reventado? ¿Dónde fue que yo me morí? Un poquito más allá, ¿no? Vale, pues vamos hacia allí. Tú, aparte de lo que me ofrecías... ¿Me ofreces algo más? Pues tengo que matar a esas, ¿eh? A ver... Magical Conch. Concha mágica, tío. Invoca a un ermitaño para que pelee por ti. Mira, solo por curiosidad me lo voy a llevar. Aquí, te voy a matar con una de las tuyas. Comeosla, comeosla, comeosla. ¿O será esto lo que me tiene que soltar? ¿Y será esto? ¿A qué es esto? No, es que no es esto. Este se llama Molusk Husk. Y de hecho, ahora mismo se ha parado el juego porque he hecho alta, ¿vale? He ido aquí a buscarlo y dice... Molusk Husk es un ítem de crafteo, un material de crafteo del modo hardmode dropeado por las clams, es decir, por las conchas esas y por la concha gigante, el miniboss concha gigante. Se usan para craftear armaduras de molusco y la prismalina, que es el upgrade de esta que tengo yo aquí. De esta, ¿sabes? El upgrade de esta. Entonces, por eso no entiendo. Eh, vale, una cosita. Con esto invoco... ¡Hala, un cangrejo! Que ataca por mí. Tienes un cañón. Tienes... Ah, mira, no me había dado cuenta que esto lo tengo que cambiar para estar aquí en el agua. Que me viene muy bien. Eh... Tienes un cañón. Tienes un arco. Es que tienes de todo, tío. Meca, traje el platino aquí. Espera, he venido con mi platino. Ah, no, a mí... No es que venga con mi platino. Es que puedo usar mi dinero. Puedo usar mi dinero del tal. Qué bueno, tío. Qué curioso. Vale, ¿dónde estás, conchita? Conchua. Vale, estás por aquí. Hablamos tú y yo ahora. Espérate. Hola, buenos días. Te dejo unas de estas para que te lo expliquen. Y ahora te pego con esto. Ataca, 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 bebé. Voy mezclando un poco de esto para que vayan atacando y haciendo daño. Y con la tontería ya tienes media vida. Te tiro un poquito de esto. ¿Veis que esos van haciendo 12 daño por segundo y así? No te queda mucho, no te queda mucho, te mueres. Palmas. Desaparece. ¡Olé! Ah, mira, me ha dado el pendiente de Amidias. Eso quiero verlo. Ataca. Amidias no ataca ni recibe daño de ellas, eh. Curioso. Underground token, Navistone, a ver qué me han dado. Ah, vale, lo del jumper para darme luz. Lo cual me parece curioso. Ah, ya tengo uno. Lo que pasa es que no lo había equipado. XD. Vale. Eso por ahí. Y me ha dado, sí, también el pendiente de Amidia. Que dice que básicamente de vez en cuando cae una lluvia de prisma. De trozos de prisma. De estos de aquí. A ver si los encuentro. De estos de aquí. Que hace daño a los enemigos. Y los stunea. Pero lo que yo quiero que me suelten... ¿No me lo están soltando? Es que tengo miedo que esté bugueado y sea el Nebistone. Y yo aquí como un tonto. Buscando otro... ¿Sabes? Otra historia. Esto no pega tanto, en verdad. Lo que más pega es esto porque como rebota... Y dispara a tanta velocidad. Pero sí, me están soltando el Nebistone. Y no me están soltando el otro objeto. Tengo miedo que esté bugueado, simplemente. Y dice que tengo seis. ¿Dónde? ¿Dónde que yo los vea? ¿Por qué no los veo? Ah, no. Que necesito seis. Vale. No he dicho nada. ¿Veis? Es que te dice que para hacer Nebistone necesitas quince y seis. En un yunque de mitril. O sea, que puede ser que esto se descomponga al tiempo. ¿Sabes? Puede ser que se descomponga, sí. Porque fijaos, es lo que os dice. No dice que suelte de esto. No dice que suelte más. Vale, voy a hacer una cosa, gente. Tengo curiosidad por... Tengo curiosidad por saber qué es esto. Y qué hay aquí dentro, tío. Voy a ir hasta allí en un momento y lo vemos, ¿vale? Vamos hasta allí. Ya tengo aquí mi camino hecho. También te pueden soltar, creo que... Te pueden soltar una especie de mascota que suelta luz. Si no me equivoco. Pero quiero esos fragmentos, ¿eh? Vamos, rápido, rápido, rápido. No hay manera de entrar si no, ¿no? ¿Por dónde fue que me mató? Por aquí. Ay, mi oro. Ay, mi oro. ¿Cuánto era? Ah, bueno, era uno de oro. No era tanto, en verdad. No era tanto como pensaba, gente. Pero sí, mientras no me vaya a las profundidades profundas, profundidosas, ¿sabes? Todo irá bien. Una mesa por ahí. Uy, una... Una amiguita. Es que se supone que esto mete 21, bueno, no es tanto en realidad. Pero sí, es algo que yo creo que lo del recipe browser no está ahí explicándomelo bien, yo creo. Yo creo que no me lo está explicando bien. ¿Qué pasará si entro aquí? Es que esto tiene pinta de ser otro tipo de bloque. Y por cierto, ya debe haber una Jean Clown por ahí porque la estoy oyendo. La estoy oyendo. ¿Oís el clack? No voy a poner que se pica automático porque me parece que la gracia está en picarlo yo, ¿sabes? No es como si fuera un material de construcción, o sea, un material de un ore, ¿sabes? Que puedo usar para una armadura o lo que sea. Lo único que pica es más o menos a la velocidad de la tortuga. Vamos a ver qué será esto. ¡Ojo! Vale, este sí que se pica automático, ¿eh? ¿Dónde ha aparecido la...? Ah, la voy a reventar ahora. ¡Qué bueno! Prismas. Prismas Shard. Es claro, es un núcleo de Prismas Shard. Qué curioso. Me recuerda mucho a la parte esta subacuática de los templos del Minecraft, tío. ¡Hola, bitch! Ya te he quitado... Casi la mitad de la vida, crack. Ah, baja aquí. Me queda aquí, estoy protegido, me da tiempo. ¡Ja, ja! Cómo te la he hecho, ¿eh? Cómo te la he hecho, ¿eh, perry? Dale, 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 dale. Te vas a teletransportar una vez más, yo creo. O igual no te da ni tiempo. No te da ni tiempo. Me suelta cuatro de oro, no está mal, ¿eh? Quiero que me suelte... Creo que esta me puede soltar... Ahora lo miraremos en la guía, gente. Creo que me puede soltar un compañero de estos que dan luz. Voy a acabar con vosotras porque me vais a soltar más de esos ítems que me hacen falta. Desapareced, desapareced. ¡Ay! Pero no mientras le doy zoom a la cámara, ¿eh? Respetadme un poco, ¿eh? Venga, adiós y adiós. Vale. Lo que os decía, gente... Falta esto. ¿Ves? Tiene que ser la Navistone. Es que tiene que ser por cojones. Que se crafteo o algo así con la Navistone tiene que ser. ¿Dónde hay una? Ah, está lejos, no pasa nada. Vale. Entonces, lo que os decía, podemos venir aquí, darle aquí, buscar Young Clamp, ¿vale? Y ver el botín que suelta. ¿Ves? Tiene que soltarlo ella. Tiene que soltarlo ella, gente. Lo tiene que soltar ella. Y luego también me tiene que soltar un arma de cuerpo a cuerpo, un rifle de distancia, uno de magia y uno de invocación. Porque los otros, lo que es la Navistone y la Giant Pearl, ya me la ha soltado. Y el pendiente también. Pues tengo que ir a por ella a tope, tío. Qué guay, tío. Me mola porque yo ahora mismo puedo venir aquí y decirle Desert Scourge. Este, por ejemplo, no se ha actualizado bien. Este no se ha actualizado bien porque lo he derrotado ya 10 veces. Fácil. He muerto con el 4, sí, pero 10 veces lo he matado. Sencillo, o sea, sin mucho más. Vale, estás aquí abajo, Perry. Déjame alejar esto un poco. La mega concha. El caso es pillarla en una zona con espacio. Y si ya pueden rebotar, mira, según rebotan, lo revientan, ¿eh? Te ponen hasta arriba, crack. Tiki, 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 tiki. Te están volando, ¿eh? Yo ya lo siento, pero te están poniendo hasta arriba, hermano. Vale, tú estás muerta. ¡Ay! ¿Veis? No me lo suelta, eh, la perra de ella. No sé si por mala suerte o por qué. Voy a tener que matar 200.000 de estas este paso. Pero no me importa porque el bioma me gusta muchísimo, tío. Y poder andar bajo el agua me parece una idea, un rollo muy guay, tío. Que no se le habían ocurrido a los de Realogic. O sea... Sí, me mola. Mira, Clan Banner me ha soltado. Me ha soltado los pendientes otra vez. Pero no lo que necesito, ¿eh? Lo que necesito no, ¿eh? Quieres que acabe con toda tu especie, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Pues no hay ningún problema. Lo hago de mil amores. De mil amores acabo con todos los tuyos, tonta. Que supone que las conchas normales también lo pueden soltar. Pero yo no sé por qué no estoy teniendo suerte. Madre mía. Tardas 800 siglos en bajar aquí. Venga. ¿Dónde estás? Uy, aquí cerca, vale. Aquí fue donde me mataste antes, ¿eh? A ver un segundo, gente, que esté grabando esto. Vale. Aquí fue donde me mataste antes, ¿eh, perry? Ah, no. Estás más metido hacia adentro. ¿Hacia dónde, tío? ¿Estás hacia ahí, en serio? Pues sacarte de ahí va a ser gracioso. Porque eres pesada como una mula. A ver si puedo pillar, aunque sea un ataque sigiloso ahora. Me ha dado bombas. A ver si puedo hacer de estas, tío. Aunque sea para limpiar esto un poco más rápido. ¡Hola, bitch! Uy, te pongo la cara... Mira cómo rebotan, ¿eh? Uy, no, fuera, 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 fuera. ¿Me la vas a liar otra vez, en serio? No, ya no me la puedes liar, ¿por qué? Ya tengo salida. Es que las pone ahí y no me deja escapar, ¿eh? Es lo que no me mola. Pero es que con todos los rebotes que hay, que va, que va, que va, que va. No, te da tiempo, hermana. Ya lo siento por ti, pero no te da tiempo. Una vez me la liaste. Dos ya no. Dos no me la lías, no. Buah, es que como rebota tantas veces, es que te revientan. Es que te ponen hasta arriba. Giant Pearl me ha dado. Joder, deja de dármela a Giant Pearl y dame lo que me tienes que dar. Hija de puta. Y vosotros se supone que también lo podréis soltar, pero no lo estáis soltando. Da la nave stone, pero es que luego, además es que la nave stone no vale para nada. O sea, según esto... Ah, bueno, para esto sí hace falta la nave stone. ¿Para el arma que yo necesito? No, para todo lo demás, sí. Para las sillas, para todo lo de decoración, para la puerta... Para todo lo demás, sí, pero para eso en concreto, no. Maravilloso. Vale, ¿hacia dónde íbamos a ir? Por aquí. Para buscar esos prismas de mar. O más hacia abajo. Porque este, por ejemplo, ni ataca, tío. Este aparece en el modo de dificultad, este. Si no estáis en el modo de dificultad, este no aparece. Hasta que no paséis al hard mode. Venga, que siga apareciendo de manera natural. Voy a aprovechar y hacer unas cuantas de estas. Que creo que las he hecho todas, ¿no? Vale, sí. Tres por aquí. Y estas por acá. No hay más ya en clan de momento, ¿no? Spawnean, yo creo que spawnerán más o menos una cada... Cada cinco minutos, más o menos, o así, ¿sabes? Que no pegas tanto, ¿sabes? Espalda... Eh, sí. Sería como espalda de prismo, o algo así. Uy, ¿esto de aquí? ¿Esto es piedra, simplemente? Ojo que la he liado un poquito. Calma, calma, calma. No, no, no. Espera, espera. Espera, bitch. Ya está. Ya está, ya está. Que no quiero dejar el sitio sin agua. Joder. Vale, ya ha aparecido una. ¿Dónde? Ahí arriba. De locos. Voy a pillar esta vida. Hasta... Mira, es mi último corazón. Rojo. Luego ya tengo que pasar al hardmode para poder avanzar. Y aprovecho y... ¡Cling! Cobrado con vosotros. ¡Ujú! ¿Y este cofre? Poción de espinas. Ta, ta, ta. Un tridente. Que rollo tridente del mar. ¿Ok? No es que sea precisamente bueno, pero vale. Pero ya os digo. Tengo que mirarlo. Ahora lo miraré y os lo comento exactamente. Pero yo, si no me equivoco, aquí se soltaban. O aquí o en el otro que es todavía más profundo. Se soltaba un compañero de estos que te dan luz. Que era como una especie de... No sé, de... Perlita que tenía encima un gusano. Así muy mono. ¡Hola! Amiga gigante. Lo mejor con esta, gente, es que cuando te vaya a caer de arriba... Vale, porque aquí spawna esta mierda, ¿no? Entonces, ahora se supone que me va a intentar tirar de arriba. Os ponéis encima de ahí y como tenéis el que rebota, lo tiráis hacia abajo. Y ya está. Y ahí vais haciendo el combate siempre hacia abajo. Porque va a rebotar y le va a dar de ida y de vuelta. Y aparte así, os evitáis el que os ataquen las... Las clams de abajo, tío. ¡Au! ¿Veis cómo están rebotando? Te quedas aquí y ya está. ¡Ven, ven, 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 ven! Te vuelan. Me voy a morir, ¿verdad? Por si caigo ahí, muero. ¡Adiós! Ha caído todo mi loot hacia abajo. ¡No! Oye, pero deja de darme el mismo loot siempre. Loca, ya basta. Stop. Que es que me has dado... Te he derrotado seis veces y las seis me has dado lo mismo. Córtate un poco, hermana. Vale. ¿Qué os digo yo, gente? Voy a mirar lo del ítem este que os comento. Vengo ahora. Vale, gente. Fallo mío. Fallo mío porque pensaba que iban a soltar esto. Pero solo lo sueltan cuando estás en hard mode. Esa pieza en específico solo lo sueltan cuando estás en hard mode. O sea... A ver si lo encuentro ahora. Porque ahora será todo que lo busque y no lo encuentre. Pero vaya, básicamente... Para hacer... Ahora no lo encontraré, supongo, ¿no? A ver. Para hacer, por ejemplo... Esta arma. Que es la que yo quería hacer. Vale. Necesitas esto. Y para hacer esto necesitas matar a esta concha, a la concha reina, o como se llame. Pero en hard mode. Te suelta el molusk, te lo sueltas solo en hard mode. Si estás en pre-hard mode, no. Yo estoy en pre-hard mode. Todavía no he derrotado al muro de carne. O sea que por eso no me lo suelta. Vale, 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 vale. Ok. Vale. De todas formas, entonces, ¿para qué sirve esto, digamos, ahora mismo? Para hacerme un arma melee, para hacerme decoraciones y para hacerme un arma de invocador. Y ya está, creo, ¿no? O no, para hacer un arma de invocador, no, miento. Sí, sí, para hacer un arma de invocador, vale. Correcto. Ok, pues nada, no hay mucho más donde rascar, gente. Sinceramente, o sea, aquí ya no hay nada más. Me imagino, ¿no? A ver. Esto ya se puede dar por completo y de hecho cuando la derrotas creo que pasan varias cosas en el mapa. Pero entre ellas es, bueno, el tema de amidias. Voy a mirar qué más pasa en el mapa porque creo que se ha desbloqueado algún tipo de material ahora. Dame un segundo. Ok, gente, básicamente esto es todo por el momento. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Nos vamos a ir a por el ojo de Cthulhu. Porque el ojo de Cthulhu es bastante más difícil en este modo. Podemos usar parte de la arena que tenemos. Pero antes me gustaría crear la almeja donde va a vivir el señor este, ¿vale? Y seguramente tenga que crear una especie de mini hotel o algo por el estilo. Una casa grande donde invoca... O sea, donde van a llegar más NPCs. Porque es que necesito ahora mismo mucho espacio de NPCs. Así que me voy a conseguir madera y todo lo que pueda necesitar. Y nos vemos ahora, ¿vale? Cuando tenga todo. Voy a ordenar todo y nos vemos ahora. Vale, gente, están lloviendo slimes. Ya tengo más o menos preparado el terreno, ¿vale? Aquí va a ser donde va a estar la almeja gigante donde va a vivir el NPC este del rey del mar, ¿vale? De Amidias creo que se llama. Este de aquí va a ser un puente, ¿vale? Y esto de allí va a haber otro puente. Aquí en medio va a estar la almeja. Me falta el cubo de agua infinito para lo cual necesito canjear los tokens que tengo en el tinkerer, ¿vale? Y para conseguir el tinkerer necesito primero recuperar al NPC del goblin. Para conseguir el NPC del goblin tengo que pasarme la invasión de los goblins. Y para que se active la invasión de los goblins tengo que haber destruido un orbe de oscuridad. Aprovechando que tengo que conseguir un ítem de invocación justamente donde los altares voy y lo hago todo. ¿Cuál es el ítem de invocación? Bueno, el ojo de Cthulhu, pero creo que se llama ojo de aspecto sospechoso. Necesito seis lentes en un altar demoníaco para conseguirlo. Vale, vamos a aprovechar y vamos a matar dos pájaros de un tiro. Lo primero que voy a hacer va a ser depositar todo esto aquí. A ver, dame un segundo que deposite cosas. Que deposite cosas, cosas. Porque ahora mismo no sé yo qué tengo aquí. Estaba trabajando en la construcción y se me ha jodido un poco todo. Se me ha truncado un poco todo. Porque, eh... Sí, porque sí. O sea, no tengo espacea. Yo lo tengo todo lleno. En serio, necesito mejorar... Creo que... A ver, espera. Creo que si no tengo un diamante tengo que tener algo parecido. Tengo el ítem este que vale como diamante, creo. Que es moradito. A ver, un momento, gente. Vamos a ver. De este mod... De este mod... Vale. Del mod este tiene que soltarme esto que se puede hacer con... No, miento. Es para hacer otro más de invoca... De... De guardado, creo que es. O ni siquiera me hace falta el diamante. ¿No me hace falta el diamante? Solo me hace falta hacer uno de estos. Ah, de locos. Perfecto. Vale, vale, vale. Entonces sí que lo voy a hacer. A ver un segundo, gente. ¿Cómo se llama? Porque me he ido muy rápido y no he visto cómo. Se llama unidad de almacenamiento. O sea, debería de poder hacer yo una. Sí, puedo hacer yo una. De hecho, voy a hacer... Una. Una porque por algún motivo no puedo hacer más. Porque yo sé que al no haber espacio... Mirad, voy a añadir aquí otra. Point. Vale, con esto simplemente lo he hecho para poder depositar más objetos. O sea, no os creáis. No lo he hecho por otra historia que no sea esa. Vale, esto lo voy a dejar aquí también. Que ahora mismo no lo necesito para nada. Esto me lo voy a llevar porque en total es un ítem de... De rogue. Y esto lo voy a dejar. Vale. Vamos a conseguir lentes. Que debería de tener yo lentes por aquí, ¿no? No tengo lentes, seguro. Seguro que no... Ah, vale, porque estoy mirando por bloques. No, espera, por todo. Lentes tengo 22. O sea, puedo hacer 4 objetos de invocación del ojo. Vale. Vamos a salir aquí un momento. Es un pelín pesado vosotros, ¿eh? Cuando empiezan a llover slime son... De esto que es esto. Sois un poco pesadillas. Esto me va a quedar muy bien porque cuando consiga el tinkerer voy a poder pillar el cubo de agua infinita y lo voy a llenar todo esto de agua. De hecho, si os ponéis aquí automáticamente se activa el bioma del agua por la cantidad de, digamos, de bloques de ese bioma que hay. Y mola mucho. Entonces lo que voy a hacer va a ser eso. Lo voy a llenar aquí de agua. Aquí voy a crear como dos puentes levadizos, ¿vale? Y esos dos puentes levadizos van a conducir a esta pequeña isla que es donde va a vivir el rey. Porque como dijo, me he quedado sin hogar. Pues la idea era crearle un hogar similar al que él tenía. ¿Vale? Ponerle ahí... O sea, va a ser una... Va a ser una almeja pero va a tener decoración como si fuera una casa normal, ¿vale? Ni más ni menos. Vale, vámonos a la corrupción entonces. Rápidamente, sí, mucho más. Sois un poco pesados vosotros. Os lo digo de verdad. Sois muy pesados. Un poco, no mucho. Es que encima ni siquiera me quitáis vida. Pero como me reducís la velocidad de movimiento al chocar conmigo... Pues sois muy pesados. Sois muy puto cansinos. Vale, vámonos. Chin, chin, chin. Solo necesito destruir uno, ¿eh? Que si destruís tres, automáticamente aparece un boss. Y no quiero enfrentarme a ese boss todavía. Solo quiero hacer eso y venir aquí, enfrentarme al ojo de Cthulhu, reventarle la cara o que me la reliente la mí. No sé cuál de las dos. Y que luego puedan aparecer los goblins y demás. O sea, no tengo mucha más intención aparte de eso, gente. Vamos a ver. Tiene que ser este no. El siguiente tampoco. El siguiente. El siguiente. ¿Aquí? Sí, justamente aquí. Encuentro un altar, hago eso y rompo un orbe. Que de hecho ya debería de poder, ¿no? Ahora que lo pienso. También he perdido vida ni nada. ¿Esto lo puedo romper ya? No lo puedo romper todavía. ¿Y entonces cómo pretendes que rompa un Sadward? ¿Con qué ítem puedo romper los Sadward? Porque ahora tengo curiosidad. Igual no lo puedo romper hasta más adelante. Puedo hacer tres. Vale. Voy a esperar a que se me regenere la vida. Y voy a ver con qué se mina eso en concreto, gente. Porque tengo curiosidad. Vamos a ver. Creo que se llamaba... No se llamaba Corruption, no. Voy a mirarlo, venga, ahora. Estoy de vuelta aquí, gente, porque he mirado cómo se puede minear este material. Y para minarlo hace falta, primero, derrotar al boss de este lugar para que te dé sus escamas. Y con eso crear un pico que lo mine. Pero hay una opción que es con explosivos. Yo pensaba... Yo recordaba que era con TNT solo. Pero por lo visto no. Vale explosivos también. Así que me he traído unas cuantas bombas. A ver si es verdad. Si no, de todas formas no habremos perdido tanto. Exactamente, es verdad. Mira, hemos roto uno. Con uno ya vale. Con esto ya va a poder aparecer... El tema este de los Goblins, gente. Y con derrotar una vez a los Goblins ya conseguiremos el Tinkerer y con el Tinkerer ya vamos volando. Te suelto un mosquete, que lo que no sé es si vale de algo realmente, si es material. Porque igual siendo del Calamity seguramente sea material para un arma más o algo así, ¿sabes? Vale, ahora ya lo tengo todo. Vamos a ver. Ya pararon de llover slimes, así que genial. ¿Eres material o no? Eres material, efectivamente. Vamos a ver. Eres material para Plasma Rifle del Calamity. Y también para el enterrador. En un taller de chapuzas, que por eso lo necesito también. Y aquí en un manipulador antiguo, 7 más esto. ¡Ojo! Y tiene buena pinta además. Eh... Vale. Entonces. Muy bien, dígase. Crow, no salves a tu reino. Vale. Para. Vale, vamos a ver. Voy a dejar todo esto menos esto. Todo lo demás se puede ir a la verga. Venga. Fuera. Adiós. No quiero veros delante mío. Vale, eso por un lado. Esto también fuera. Si vamos a invocarlo, pues... A ver. Seguramente la primera vez me parta la cara. Porque sé que cambia mucho los... Sé que cambia bastante los... El patrón de ataque y demás. Pero bueno. Rápidamente. Ya sabéis cómo soy. En plan, con un enfrentamiento fallido me bastará. Yo creo. Además solo tiene que ser uno. Luego ahora supongo que correré más o menos a todas las direcciones. O sea que no debería ser un gran problema. Venga, fuera. Vamos a ver. Voy a buildear aquí esto. Fuera, 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 fuera. ¿Llevo oro? Llevo 2-0. No pasa nada. Si, palma. Vas a venir de ahí, en serio. ¿Venga? 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 Les puede rebotar a todos, ¿eh? De locos eso. A veces sí, a veces no, ¿eh? Depende un poquito. ¿Ya te vas a transformar? ¿Ya tan rápido? Hostia, es que te lanza 20.000 de estos, ¿eh? Corre, 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 corre. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Voy a tomarme una. Cuidado, ¿eh? Te la agres demasiado, no va a ser que me partas la cara, cabrón. ¿Cómo se esquiva ese hola? ¡Au! Vale. Ahora es correr solo. El enganche, ataca otra vez. Saltamos. Tío, siempre me acaban haciendo daño las invocaciones que él hace, tío. Más que él. ¡Au! No me vas a matar ahora, ¿eh, perro? Pero sí, es más los mobs que él suelta. Que él mismo, tío. Lo parten dos, papi. Venga. Adiós, crack, máquina más tronte. ¿Veis? Esto era lo que os decía, que cuenta como un diamante si luego queréis expandir el... La mierda esta. Vamos a aprovechar y vamos a hacer así otra vez. Uy, su trozo de lore. Yo creo que simplemente eso, eh... Cuidado. Es ir corriendo así, simplemente haciendo este... Eso no me dio, ¿eh? No mientas, ¿eh? Joderte, ¿verdad? El puto zombie ahí, ¿en serio? Es que hay más zombies cerca que otra cosa, tío. O sea, me hacen daño sus mobs, tío. Es súper falso. Y me la quita, tío, antes de poder usarla. Eres un mierda... Eres un mierda que no veas. Jaja, casi crack. Casi, pero no. Mira eso. Es que siempre los minions son los que me golpean. Él no hace nada, en realidad. Él es súper fácil. Los minions siempre acaban pillándome por la espalda. Quizás debería hacer la arena más grande, yo creo. Para poder aprovechar y sacar... Y sacar la adrenalina. Rápido, rápido. Es que se va a hacer de ahí. No, pero no es nada, en realidad. No es nada, en realidad. Que no eres nadie, crack. Mira, desaparece. Pum, 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 pum. Y te he pegado poco, en realidad. Porque justamente cuando lo he activado tenía miedo a morirme. Ala, adiós. Máquina bastón, ¿te me dará tiempo otra vez? Ya que estamos, tío. Parece ser que... Creo que en... En Calamity, gente. Si va... Si activas un boss de noche, no se hace de día hasta que acabas con el boss o te mata. De esta manera te evitas el problema, ¿sabes? Madre mía, el early es súper fácil. Es mucho más fácil de lo que parece, en realidad. Realmente nunca te llega a pillar, ¿eh? Madre mía, ahora te he pegado con todo el burst. Madre, como te he puesto la cara. Uy, los ojitos. ¿Dónde vas? Loquete. Vale, ¿y haces el ataque o qué? Es que es como que te va a morder, pero luego realmente nunca lo hace. Uy, qué pena. Tendría que haber usado la... La mierda esta, tío. Un poquito de almeja, ¿no? Para darte la carita. Y que te coma ahí un poquito. Mira, veis lo fácil que es, ¿eh? En realidad. Súper fácil, tío. Pero mola mucho los combates en este mod, ¿eh? Es que están muy currados, ¿eh? Es que están muy currados. Un momento, estoy grabando esto, ¿verdad, creo? Ah, vale, joder. Qué susto me diste. Vale, pues ya lo hemos farmeado tres veces. De locos, ¿no? Y no me ha matado ninguna. No me lo puedo creer. Tengo que tener tres bolsas. Tres bolsas tengo. Ahora leeremos su pieza... Su trocito de lore. No os preocupéis. Toma almeja en la boca. Toma, 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 toma. Espero que no seas alérgico al marisco, desgraciado. Todo esto para mí... ¿Tengo más lentes? Tengo dos... Bueno, más otras dos que dejé por ahí, creo. Vale. Vámonos a casa. Que hemos derrotado a otro boss más. Bien. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es leer lo del lore, ¿vale? Esto es lo del lore. Ya sabéis, si lo lleváis equipado os da ciertas ventajas. No siempre es ventajas, desventajas. A veces son solo ventajas, ¿vale? Vale. Dice... Ojo, qué peculiar. Sentía que me estaban mirando... Más intensamente según... Según me hacía más fuerte. Sí, sientes que te está mirando más intensamente según te haces más fuerte. Dice... Pon este ítem como favorito para tener visión nocturna por la noche. Y de todas... Lo malo es que si lo tienes de favorito, tu visión durante el día se ve reducida. Es decir, ganas visión nocturna, pero pierdes visión diurna. Vale. ¿Veis? No, no es tanto, pero en realidad de noche esto está bien. ¿Veis? Si este tío vende algo y como vende algo nuevo, lo que hace es decírtelo. Con una exclamación en la cabeza. Entonces tú vienes al tío y le dices... Ey, cuéntame. ¿Qué te vende? La varita carmesí. Que esto va a ser muy importante porque más adelante esto te va a permitir... Eh... Ah, bueno, no. No es esta. No es la que te permite teletransportarte. Pero te vende la parte carmesí. Porque como tú tienes la parte oscura del juego... Bueno, yo tengo las dos, pero vamos. Que de normal yo tengo la morada, ¿no? Pues el juego lo interpreta así y el mod te da la opción de tener las del otro... Las del otro bioma. Las de la corrupción carmesí. Vale. No, no me interesa de todas formas, ¿eh? O sea, quédatelo. No me interesa. Aquí, señora. Vale. Entonces. Eh... Voy a ir ahí. Voy a abrir y guardar... Bueno, voy a guardar primero todo. No... Uy, las bolsas. Bien. A la de tres. Una, dos, tres, pum. Uy, esta es buenísima. Y esto es buenísimo también. Y esto de aquí es de la otra corrupción. Y tres victory shards. Vale. Una, dos, tres, pum. Esta espada que se llama Teardrop Cleaver. Que como estáis viendo básicamente es una espada melee. Dice que hace a tus enemigos que lloren. O provoca a tus enemigos que lloren. Y, joder. Tenía un poco de mala suerte. Necesito formármelo más veces. Pero cuando... Cuando me lo ofrezcan. ¿Vale? Porque dentro de poco un NPC me lo va a ofrecer. Si no me equivoco es la triada. Esto de aquí, el Counter Scarf. ¿Vale? Dice... Lo siguiente... Bueno, es un material para empezar. Dice... Los golpes a melee verdaderos. Que son aquellos que golpeas con la espada. No con el proyectil que sale. ¿Vale? Hacen un 15% más de daño. Dice... Garantiza la habilidad de hacer un dash. De desplazarte. Dasear en el ataque de un enemigo. Hará que lo esquives. Después de esquivar. Tendrás garantizado un buff. A todo el daño. A la velocidad de melee. Y a toda la probabilidad de crítico. Durante un breve periodo de tiempo. Después de dodgear de manera... O sea, de hacerlo bien. De conseguirlo. Successful. Deberás esperar 15 segundos. Hasta poder volver a dodgear de nuevo. Hasta hacer el dash. Este cooldown se verá... Aumentado. El doble. O sea, 30 segundos. Si tienes el Chaos State. Que es todavía otro nivel más de dificultad. Mientras está en cooldown. El... El Chaos State durará el doble. ¿Vale? Es un Revengeance Drop. Es un drop de este modo de dificultad. Y me da 3% más de daño. Debería de llevármelo sí o también. O sea, sin más. ¿Por qué os lo digo? Porque... Poder hacer este dash. Y encima, lo que pille de frente. Hacerle counter, parry o como queréis decirlo. Para que no me pueda hacer daño. Es una locura. O sea, el dash lo tengo cada nada. Pero el parry es cada X segundos. Si no me equivoco. Cada 15, vaya. Y luego además esto... Y luego además esto... Tiene su propia mejora. Que es la bufanda de Basen. Supongo que esto es una referencia... A... Shingeki no Keojin. La bufanda que lleva a mi casa. Me imagino que es una referencia a eso. Y se hace con Almas de la Luz y de la Noche. Que esto ya es de Hard Mode. Y Seda. Y básicamente lo que hace es... Pues lo mismo. Pero durante más tiempo. Sí, durante más tiempo. O sea, es lo mismo. Pero mejores estadísticas. En lugar de un 15 o un 25 de daño, etc. Eh... Vale. ¿Y cuáles tengo yo? A ver. Dejadme ver un momento. ¿Cuáles tengo? Ah, ¿se han puesto aquí? ¿O dónde se han guardado? ¿Hola? ¿Están aquí ahora? ¿O se ha guardado aquí sin querer? No. Creo que se han ido a mi inventario directamente, ¿no? Vale. Sí, aquí está. 3% de daño. Más 8% de Steel Generation. Más 3% de probabilidad de crítico. Uf. No sé cuál es mejor, en verdad. Me va a llevar el daño plano. Pero vamos. Que hay por aquí cosas que... Ojito, ¿eh? ¿La alfombra es un material? Uy, la alfombra es un material. ¿Y qué se puede hacer con la alfombra? Alfombra voladora. Auric Tesla. Gises. Ah, vale. Se hace con todos los tipos de bota. Esto ya es como algo de endgame. ¿Te puedes ir fuera? Por favor, gracias. Dame un espacio. Fuera tú también. Si es que en realidad te llamas así. Wow. Vale. ¿Qué iba a deciros yo, gente? La Scarf me la llevo. O sea, es súper necesaria la Scarf. Y esto de aquí es básicamente lo mismo. Es un escudo que hace 33 de daño cuerpo a cuerpo. Si das es encima del enemigo, tiene 9% de probabilidad de crítico. 2% de defensa. Y permite que el jugador vaya corriendo hacia el enemigo. Toca dos veces en una dirección. Básicamente lo mismo. Vale. Entonces voy a guardar aquí todo. Esto, 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 esto. Las semillas carmesí no, pero el mineral carmesí sí que me interesa verlo. Sí que me interesa ver qué puedo hacer con él. Y esto también lo voy a guardar. Y los Victory Shards, creo que ya no puedo hacer mucho más con ellos, ¿no? Uh, joder, sí que puedo, sí. Sí que puedo, sí. De hecho, almas de dioses, almas de Aureus, almas de la corrupción. Ah, con el estandarte. Qué bueno. Y todo esto es como para hacer algo, ¿no? Ah, mira. Eh, favoritea este ítem o ponlo en favoritos para prevenir. O sea, puedes hacer como muchos otros. Qué bueno, tío. Vale, vale, espera, espera. Déjame ver los Victory Shards. Qué más cosas pueden hacer. Balas, pueden hacer las espadas estas que he conseguido en su momento. Pueden conseguir lo que tú ya tienes, ¿vale? Porque este, por ejemplo, ya lo tengo. Unos hachas, algún arma por aquí. Que se puede conseguir con piezas de armas, hueso y demás. Que esta tiene buena pinta, este Minigun tiene buena pinta. Esta de aquí que ya la podría hacer, por ejemplo. Que es un Firestorm Cannon. De hecho, mirad, lo voy a hacer para probarlo. Lo voy a hacer para probarlo. Y que consume... Ah, consume bengalas. Qué curioso. Eh, poción de triunfo. Dios, te venden de todo, ¿eh? Te venden de todo. Vale, voy a intentar hacer este. Que necesito... Ok. Yo diría que por tenerlo lo tengo. Eh, a ver, un momento. Vamos a guardar esto aquí. Vamos a decirle que quiero hacer armas. Y que lo que quiero hacer es... ¿Cómo se llama? Se llama Firestorm Cannon. Aquí está. Lo creo. Pum. Esto ahora mismo no es de lo que estamos usando. Pero para que lo veáis simplemente. Porque tengo curiosidad. No tengo balas para él, muy bien. Y tú, Flares, no me vas a vender, ¿verdad, perro? Hombre, bengalas. Qué bueno. Me vendes bengalas. Uno de daño a distancia, uno de daño a distancia. Retroceso sumamente débil. Ah, amarillos o azules. Pues nada, te compro... Yo qué sé. Tampoco quiero pasarme como me pasó la otra vez, ¿eh? Te calmas, ¿eh? Que te estoy viendo venir. Quiero 100... Y ya está. Vale. Ah, mira, qué bueno. Y aparte he empezado a vender esos objetos porque yo los necesitaba. Qué curioso. En el clic derecho lo que tienes básicamente es que haces un disparo triple. Vale. Vamos a dejar esto por aquí. Eh, tu perro. Vamos a ver. ¿Quién quiere palos? ¿Qué quiero disparar con esto? Qué guapo está, ¿no? Está de locos. ¡Eh, pingú! Ve aquí, perro. A ti te salvo, ¿eh? ¿Has visto? Puto pingú. ¡Yuhu! La puta es que ya no puedo volar, ¿sabes? Ya no puedo planer en el aire. Os voy a salvar a todos. Os lo prometo. Siempre que vea una especie necesitada de ayuda, la protejo. Eh, no está mal, en verdad, ¿eh? ¡Ojo! Esto de ranger tiene que estar muy guay, ¿eh? El lanzabengalas este. Un truco, por cierto, gente. Si le dais al dash, automáticamente ya salís con la velocidad puesta. Madre mía, esto va a esta munición. Como si no costara, ¿eh? ¿Con qué ha salido este bicho? ¿Con qué ha salido? ¿Con qué rolls ha salido? Material, chance to no consume flares. No hay probabilidad de crítico, no hay daño a distancia. Bueno, está mal. ¿Y qué se puede hacer con esto? A su vez, el Spectral Cannon. ¡Uh! Y a su vez, supongo que esto, puedes hacer el Elemental Blaster y a su vez puedes hacer, no sé, a Dios más o menos, por una pata. Ok, vale. Pues nada, muy contento, gente. Eh, creo que debería de farmármelo más, pero bueno, no pasa nada. Eh, vamos a ver, te voy a dejar aquí. De momento soy rogue, así que no me preocupa. Eh, ¿qué te digo yo? Fuera, fuera. Dejar y dejar. Y dejar también. Y dejar a los pingüinos. Y tengo que mirar. Vale, tengo que mirar una cosa, que es básicamente, ¿qué puedo hacer con esto? Barras de lingote carmesí. O también el taller de chapuzes, que necesito que venga la oleada de los tontitos estos, eh. Mirad todas las armas que se pueden hacer. Algunas son del propio Calamity. Lo cual no está mal. Unas armas por ahí chulas, eh. De locos. Vale. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Preguntaréis. El siguiente paso es, o bien sigo derrotando voces y acelero un poquito. O, a ver, esto no necesito llenar de agua. Pero puedo ir haciendo, puedo ir preparando la climb gigante. Y, de hecho, una cosa que voy a hacer va a ser irme hasta la playa, gente, con vosotros. A ver si encuentro al pescador. Porque dentro de la concha puedo hacer dos... Sí, qué mal suena eso, tío. Dentro de la concha puedo hacer dos casas, por así decirlo. O dos habitaciones, una abajo y otra arriba. Y así puede venir el pescador ahí también. Hostia, cómo mola el dash, eh. Si, yendo hacia la derecha. Pero no sé si tendría que ir hacia la derecha o hacia la izquierda. En verdad. Para de mi vista. ¿Veis? O sea, si tú vas normal y de repente haces pum, ya sales corriendo a tope. ¡Eh, perro! Y tengo que intentar... Bueno, es que el tinkerer me... Lo necesito ya, gente. Es que es así, el tinkerer lo necesito ya. Y para eso necesito que ataquen los goblins. Y para eso necesito que... Y para eso necesito que... Bueno, ahora ya nada. Simplemente que pase el tiempo. Así que, a esperar. Vamos a aprovechar porque quiero ir a la playa a conseguir palmera. Y alguna cosa más para las decoraciones de la casa, gente. ¡Muere! Ah, mira, y aquí tengo también esto de la selva. Que no está mal, de hecho, ahora que lo pienso. Porque podría llevarme de esta madera. No es que vaya a hacer nada ahora mismo, pero simplemente por tener un poco... O sea, tened en cuenta que la NPC Town va a ser grande. Incluso va a tener, yo creo, un edificio que sea un poco grande, tipo un hotel o algo así. Hotel Villacroa, ¿te imaginas? Estaría muy guay. ¿Por qué? Porque en ese necesito simplemente tener unos cuantos NPCs. O sea, la mayoría van a tener su casa temática. Pero en algún sitio tendré que meter un poco a los... A los dos nadies, como quien dice, ¿sabes? ¡Eh! De todas formas ya tengo todo lo que me puedas ofrecer, pero bueno. Nunca había llegado tan lejos, ¿eh, gente? Que lo sepáis. O igual sí, ahora no lo sé. Igual sí, ¿eh? Igual sí que llegué aquí. Joder, como he hecho de menos unas alas, gente. O algo con lo que planear. Uy, mira, este cofre. Si no recuerdo mal, mira, nunca lo vi. Nunca lo he ido a abrir. Tengo que entrar también ahí. Tengo que explorar también la selva. O sea, me queda mucho. Esta serie va a ser larga, gente. Lo que pasa es que estoy aprovechando ahora que no tengo la gráfica para darle a tope. Uy, uy, qué poco me gusta que haya aquí otra corrupción. ¿En serio? Dos. No sé si es lo que más me apetece, la verdad. No, es que esto lo corrompió ya, o sea. Por eso no sé si ya meter algún mod en plan para que la corrupción ya no se pueda ni mover, tío. Mira, es que ha llegado muchísimo, tío. Es que ha llegado muchísimo. Voy a tener que editar yo mismo el mapa y pararla. Que lo sepáis que voy a tener que hacer eso, o sea. Casi fijo, además. O sea, voy a tener que pillar yo un editor de mapas y rodear la corrupción de... Rodear la corrupción de... De barro, para que no se pueda extender. Si la rodeáis de barro, no se puede extender. Ajá, puedo ir bajo el agua, o sea que... Ojito conmigo, ¿eh? Voy a llenar esto de... Voy a llenar esto de, 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 de... A ver, un momento. Esto por aquí. Esto por allá. De palmeras, tío. Eh, ¿a ti te puedo pillar? ¿No? ¡Jo, qué pena! ¡Eh, el pescadorcillo! Ah, que sois, sois amigas, ¿eh? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Alejaos, alejaos, alejaos! Que lo vais a matar. Hasta que no lo matéis no paráis, ¿verdad? Lo matasteis. ¿En serio? ¿Y no me he podido acercar a él? Es verdad que las criaturas... Supuestamente deberían ser pacíficas. Me voy a morir, me voy a cagar en todo lo cagable. Bueno, alejaos de mí. Supone que deberíais de ser pacíficas, perras. ¿O no? ¡Fuera! Todo esto lo quiero. Todo esto para decoración, ¿eh? De locos. Dámelo, 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 dámelo. Los corales, las conchas y la puta que lo parió, tío. Por cierto, tengo que irme al bioma un momento subterráneo y pillar con una... Y pillar con una... ¿Cómo se dice? Con una red uno de los enemigos que hay por ahí. ¿Y os preguntaréis por qué? Pues fácil, porque si pilláis a una de estas, pero es del bioma, ¿vale? Que es azul. Os da la posibilidad de daros una mascota de luz. Y eso me mola. Vale, vamos a ver qué tenéis por aquí, perros. Vale, no tienes absolutamente nada que me interese. What the fuck is this? Adiós, puta. Eso es un elemental del agua. Déjame en paz. Joder. No, si aparecerás aquí, ¿sabes? Atacarme. Cacho asquerosa. Un momento, gente. Estoy dando la luz. Como entréis a mi casa... Como entréis a mi casa, ya podéis daros por muertos, cracks. Cracks máquinas mastodontes. A ver. Qué pesados que sois, ¿eh? De verdad, por el amor de Dios. Dejad de atacar mi hogar. Bueno, me voy a quedar aquí... Limpiando un poquito la luna, ¿vale? Gente. Porque... A ver, no vais a ver nada nuevo. Venga, métete a casa, métete a casa, métete a casa y anda. Métete a casa y no salgas de aquí, anda. Tonto. Te voy a bloquear la casa para dejarte ahí seguro. Vale. Vale, gente. Me voy a quedar aquí limpiando, ¿vale? Porque... Hasta que... O sea... Hasta que aparezca el tema de los goblins... No puedo hacer muchas más cosas. Eso y editar un poquito... ¿Qué cojones es eso, tío? Un pitbull. ¿Hola? Eso y editar un poquito la casa, gente. Bueno, y mirar lo del mapa también. Así que nada. Aquí estaré hasta que pase algo decente, ¿vale, gente? Bueno, gente. He estado preparando la almeja. Y ha quedado bastante bonita. Ahora os la enseñaré. Pero antes de nada ha venido el mercader ambulante. Y como me ofrece cosas que voy a querer... De hecho, esto es un plato. Siempre pensé que era un váter, tío. ¿What the fuck? ¿Vende...? ¿Cuesta mucho lo que usted vende? No, señor. ¿Verdad? Pues nada, ya está. Un momentito, señor. Voy a por dinero. Espere. No se marche. ¡Que no se marche, he dicho! ¡Coño! Dame... Yo qué sé... ¿Cuánto me voy a gastar, crow? ¿18? ¿18? 18. 18 tenía que ser. Vale. Me voy a llevar unas cuantas de estas. Me voy a llevar una de estas. ¡Ay! Puta madre que te parió. Vale. Capa misteriosa me voy a llevar también. Me voy a llevar todo. ¿Qué narices? Esto ya lo tengo. Esto es parte de un set. Y ya estaría, ¿no? O sea, fijaos. Esto de aquí te permite colocar baldosos más rápido. Ah, por cierto, encontré un conejo dorado. Y lo aproveché para capturarlo. Esto de aquí supongo que es como un set visual o algo por el estilo. Tipo... ¡Oh! Guerrero ninja. O guerrero asiático, ¿sabes? Ah, por cierto, durante la luna también pillo un collar de dientes. Vale, para que lo veáis. A ver un momentito. ¿Veis como la música se oye en cuanto tal? ¡Hostia! Pues queda súper guapo, ¿eh? Ojo, no es una tontería. No es una chorrada, ¿eh? Mola un huevo, tío. Parezco un puto ninja. Y luego me ha dado también este set. Que como estáis viendo es rollo ninja que flipas. Ah, mira, lo que se ve es la botella. ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Hombre, los dos me gustan, la verdad. Voy a llevar este simplemente. Y este, de hecho, es parte de un set de melee. Que te da dos de defensa, incremento de probabilidad de crítico. Y hace que hacer parry con los... Con los guantes sea más fácil. Y este te da incremento de probabilidad de crítico. Y lo mismo, parrys más fáciles. Vale. Voy a hacer una cosa, gente. Que es básicamente... ¿Dónde me puse yo el collar antes para poder verlo, tío? ¿Qué lo tenía puesto aquí? No, pero no se ve la bufanda, ¿eh? Juraría que antes se veía la bufanda, ¿eh? A mí no me engañes, ¿eh? Juraría que antes se veía la bufanda. Pero la verdad que si se vea la bufanda mola bastante. Vale. ¿Qué es lo que os estaba diciendo, gente? Bueno, todo esto va a servir para decorar, por cierto. Me ha gastado 17 de oro. Es que soy un mano rotas. Soy un mano rotas. Vale. Esto por aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fijaos. Mirad cómo está quedando, ¿eh? De momento. O sea, está quedando de locos. Esto aún falta por rellenar, ¿vale? O sea, esto va a ser la parte de arriba. Y con la perspectiva es como si hubiesen cogido las dos almejas. Las dos partes de la almeja. Y hubiesen rellenado, digamos, la unión entre ellas con cristal. Esto es la parte de abajo. Esto es la parte de arriba. Y va a ser dos casas. Una para él y otra para el pescador. ¿Vale? Y lo vamos a habilitar para que quede bastante guay. Ya veréis, va a quedar muy guay. Porque voy a poner aquí en el centro como una cascada. Quiero hacer como una especie de zona de... Sí, una casa, pero más rollo cool, ¿sabes? Para lo cual voy a tener que esperar porque no todos me lo van a dar de una. Pero eso, que creo que va a quedar muy guay. De hecho, estaba pensando cristal, pero ahora estoy pensando en unirlo con uno de estos. Porque igual queda mejor con uno de estos. No sé. Vale, eso por ahí. Voy a seguir ahora construyendo, ¿vale? Porque aún me queda bastante rato. Pero nada, era simplemente para enseñaros lo que me ofrecía el mercader. Así que nada, voy a seguir trabajando. Por cierto, me he venido a por madera boreal. Porque la necesito para... Madera boreal no, perdón. Madera de palmera. Porque la necesito para la decoración de la casa. Y mirad aquí me he encontrado durmiendo. La última vez que vine aquí lo mataron. Así que voy a hablar rápidamente con él. Hola. Me ha salvado. Podría usarte, digo, contratarte. Para que realices un par de tareas para mí. Pues venga. Salte de aquí rápido antes de que te maten. Crack, máquina bastón. Voy a colocar esto aquí. Y tú vendrás a vivir cuando me apetezca. ¿Vale? Bien, entonces. Me vuelvo a mi casa. Solo era para enseñaros cómo despertaba el pescador. Al momento la casa está quedando bastante guay. O sea, me falta decorarla. Pero está quedando increíble. Bueno, pues mientras construí la casa. Que por cierto, ya casi tengo la almeja entera hecha. Y me ha quedado preciosa. Se aproxima una oleada de... Bueno, un ejército de duendes por el oeste. Me parece que me decía. De hecho, mirad. Amidias o anamidias. O como se llame. Amidias. Amidias ya está aquí. Mira, el ejército de duendes se aproxima por el este. Let's go. Por aquí. Vamos, venid a por mí, perros. Los estoy esperando. Vamos. He venido aquí a la arena simplemente por tenerlos alejados de mis NPCs. A ver si no me los maten. Pero de aquí deberían salir cosas muy chulas. Porque, a ver, no es que vayan a salir... Por lo menos ya vamos a tener el Tinkerer, ¿vale? Le vamos a hacer una especie de tienda o algo así, yo creo. A ver, mira. Me apetece construir más, ¿eh? Pero es que el Tinkerer es importante. De todas formas, no hace falta que le hagan ni siquiera vivienda para que venga. Solo hace falta que lo encuentre en las profundidades. Y una vez lo encuentre en las profundidades, liberarlo y ya le puedo comprar eso. Si no me equivoco. Vamos, 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 vamos. Vamos. Poquito a poco, venga. Venid a por mí. Perros. ¿Dónde estáis? ¿Vais a terminar de venir hoy o no vais a terminar de venir hoy? O es que están aproximándose, ¿no? Me parece. Norte, sur, este o oeste. Tienen que venir de aquí. Tienen que venir. Vamos. Vamos, bebés. Os estoy esperando. No os veo llegar, ¿eh? No os veo perecer. ¿Tenéis miedo o qué? Supongo que tengo que esperar hasta que me alcancen. Pero si me han aparecido unos cuantos y... No se ha dado por completo el evento. Vamos hasta donde yo entiendo. Déjame salir del agua. Lo mejor es que se ha quedado bugueado. De hecho, quiero recordar que me pasó una vez. O alguna vez eso de que se te queda bugueado. Pero en realidad no es que se te quede bugueado. En realidad... Bueno, tengo que hacer espacio ahora que me estoy dando cuenta. Ay, la madre que me parió. Que no me había dado cuenta yo de eso. A ver. ¿Cómo lo hacemos, gente? Esto... Esto, adiós. Eh... Pues tengo que ir un momento a esta casa. ¿Ya vais a venir, perros? Dejadme depositar, por lo menos para hacer espacio en el inventario. ¿Hay que defender NPC Town? Pues se defiende NPC Town. Fijaos cómo está quedando la almeja, tío. Está quedando de locos. Vamos a ver. Te voy a intentar proteger, bobo. Por aquí. Fuera, 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 fuera. De todas formas, no creo que vayáis a golpearme tan fácil. No creo que os lo vayáis a cargar tan fácil. Oh, mira. Con zona de hielo y todo, eh. Me puedo alejar si lo necesito realmente. Madre, lo que se peta aquí, tú. Aunque cierre la puerta, yo creo, eh. Yo creo que aunque cierre la puerta estáis más muertos que muertín, eh. Necesito también los harapos que sueltan, tío. Importante los harapos, eh. Muy importante los harapos. Voy a hacer un poco de zoom. Para que veáis bien lo que se aproxima, lo que está viniendo por ahí. Bueno, es que sueltan tanta pasta, tanto dinero, tanto... Tanto de todo, tío. Que no me hace falta ser ni pociones, si quiere. Si quiera. Este debería de soltarme también. Bueno, me sueltan molas con pinchos. Realmente, con matarlos ya me conformo. Pero supongo que por ser calamity deberían de soltar algo guay. O que los objetos normales que suelten se podrán combinar con algo. Va, para arriba, bobo. Ah, voy a subir un poquito la música, gente. Dame un segundo. Deberían de tener ellos su propio... Te vas a morir, bebé. Te vas a morir y no voy a poder hacer nada para evitarlo. O sí. Algo si puedo. ¿Es un ninja? Duende ladrón, qué bueno. Fuera, 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 fuera. No sois tan fuertes. Este puede llegar a soltar una montura. Este salió por la nieve, fijo. Que sepáis que se puede soltar una montura, ¿eh? Una montura como es él, vaya. Duende guerrero. Tenemos por ahí... Es que están lloviendo slimes al mismo tiempo que está el ejército de duendes, tío. ¿Dónde narices? Pero aquí, como es una zona planita, tío. Y es mucho más fácil para quedarte quieto y que vaya rebotando todo esto a todo meter. Fuera, 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 fuera de mi casa. Contigo voy a hablar yo ahora. Tontito. Con la bufanda esta, cada vez que atravese un enemigo o uno de los proyectiles que me vayan a lanzar... ¿Rey Slime? ¿En serio acaba de aparecer el Rey Slime? ¿Estamos tontos? Mientras yo... En serio, de verdad. No te creo. Un pelín pesado sí que eres, la verdad. No te voy a engañar. Porque este sí que me mata. No por nada, sino simplemente porque si se juntan unos con otros... Y encima... Es que siempre me hace lo mismo el cabrón. Siempre me hace la misma jugada el perro del... Voy a intentar llevármelo de un lado para otro hasta acabar. Ah, que no funciona la Scarf contra él. Vale, calma. ¿Veis por qué no me gustaba, no? Luego entre eso y que te pueda aparecer de cerca... Como ahí mismo... Puedo curarme. O sea, nada, esto me lo hago yo. Y creo que se ha dado por completo el evento de los bichillos esos, ¿no? ¿No es que me hayan soltado mucho? ¿Veis? No se aplica el efecto. ¿Por qué? ¿Contrabuses no funciona? Ven aquí, ven. ¡Hala de Dios! Ah, mire, y continúa el evento. Joder, es que lo tienen todo preparado, ¿eh? De este me quedó alguna cosa por conseguir. No lo farme demasiado, de hecho. Vamos, vamos, venga, ahora vosotros. No pasa nada, todo cool. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? ¿Cuánto dinero tengo? Joder, sí, teores. Tampoco es que me hayan dado tanto, en realidad. Me tiene mucho más cuenta farmear bosses, pero... Es que os caen... Os caen palos... Os caen palos buenos, ¿eh? Además es que esto atraviesa... Va, genial. Línea recta a full. Os mato, os destruyo. Todas ganas de tener el tinker para poder canjear mogollín. No hay cosas con todo eso, tío. Adiós, adiós. No sabía que no se podía hacer counter a los bosses. Y algunos enemigos tampoco. No sé por qué. Las marrot. Eso quiero ver lo que es. Calma, ¿eh? Calma, que os estoy viendo a vosotros muy... Muy flipados, ¿eh? Mira, subid, subid. Si os la tenía yo ya preparada. Que le quedan a 28%. Supongo que habrá como un miniboss o no sé. El ejército de duendes ha sido derrotado. Let's go. Habéis soltado alguna cosilla más por ahí. Menos mal que te he protegido la casa porque es que si no estabas más muerto. Y además lo sabes, ¿eh? Por cierto, aquí ya debería de poder traer a mi amigo. A esta casa le falta una silla, vale. Me falta una silla y cuerdas. A ver, dame un segundo y termino de decorarla y os la enseño. Falta echar agua por aquí también, pero más o menos lo que quería hacer creo que ha quedado bastante guay. Vale, vaya. Vamos a ver, silla no tengo y cuerdas sí tengo, ¿no? Cuerdas tengo aquí, vale. Cuerda por aquí. Vamos a hacer una silla. Para terminar con esto y ¿qué me han dado? Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver qué me han dado. Me han dado el arpón. Que esto es un material para luego un arma del calamity, si no me equivoco. Sí, mira, para dos armas del calamity. Que están bastante guays. Una es esta. Dual pum. Supongo que puede disparar dos, ¿no? Retroceso fuerte, gran velocidad. Lanzo dos arpones, efectivamente. Me han dado esto, que ha sido de los bichitos estos que os dije que soltaban montura. Me ha dado oro. Esto por derrotar al rey slime. Y poco más, en verdad. Otra montura. Más partes del set de ninja. Que ahora ya tengo el set completo. Y no, mucho más, en verdad. Y ya está empezando a estar lleno esto, ¿eh? ¡Oh! Y esto, plasma rod. ¡What the fuck! Usa 10 de maná. Y es un material, ¿eh? Esto, esto sí que me lo soltó uno de ellos. Sí que me fijé yo que esto me lo había soltado uno de ellos. Y se puede hacer luego el Aether's Whisper. Ok, ¿alguna cosa más? A ver. Vale, gente. Antes de nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver. ¿Cómo mola esto, tío? Mola que te pasas, ¿eh? Pues es que te quedas sin maná. Por menos de nada. Pero esto con el mago... Esto tiene una pintaza para cuando vayamos a jugar mago que flipáis, ¿eh? Vale. Vamos a poner aquí una silla. Y os lo enseño bien, bien. Vaya. Para entrar aquí... Básicamente... O sea, no sé si sabéis que el pescador es un niño. Vale. Entonces yo siempre diseño su casa como si fuera la habitación de un niño. Porque es un poco como pensaría él, ¿no? Entonces tiene aquí su zona. Por eso tiene estas escaleras. Porque tiene aquí su zona de trabajo y demás. He puesto como una tubería para que llegue aquí. Esto es un baño, por cierto. Si tenéis duda. Porque parece una cama, pero no es un baño. Y luego está la zona de Amidias. Que es más rollo, pues, mar. Es como con recuerdos de su hogar, si os fijáis. Bueno, esto del slime lo puse por poner. Pero aquí tiene varios recuerdos de su hogar y demás. Entonces se ha usado como el caparazón de la... De la... De la almeja, ¿vale? De la que ganamos. O sea, ese sí más o menos es el lore que hemos inventado. Se usó el caparazón de la almeja en la que estaba dentro de Amidias. Y se creó su casa. ¿Vale? Y entonces está esto por aquí como para escalar y llegar a entrar aquí. Y ya está, más o menos. Entonces, podemos mover aquí ya. Si no me equivoco. ¿No es válida por qué? O sea, y me lo dices así en plan. No es válida. ¿Por qué no es válida? Mira que he instalado un mod y te esfuerzo a que sea válida. No va a ser válida por esto de aquí. Con lo bien que quedaba. Y voy a tener que buscar otra manera para que lo sea. Pero yo diría que estaría al 100% o casi. De todas formas, no os preocupéis porque esto lo termino fuera de cámara. Es simplemente para que lo veáis. Con esto doy por finalizado el episodio, gente. Y nos veremos para el próximo, ¿vale? Ya tenemos aquí a Amidias. Eh, Amidias, ¿me vendes algo? ¿Qué me vendes? Es más o menos lo mismo de siempre. Pero mira, con esto voy a poder enfrentarme al... Al gusano del desierto sin ningún problema. Siempre que quiera vengo aquí y lo compro por dos de oro. Y lo que te merece la pena la bolsa que te da diez o así... Sale rentable para farmearlo las veces que quiera. Vale, gente. Pues lo dejamos por aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Falta rellenar esto con agua. Buscar al Tinkerer. Bueno, en fin. Falta muchas cosas. Las haremos para el próximo capítulo. Si os ha molado podéis apoyarlo con el like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.